Espérense a ver lo que apareció en el cielo de Lima. ¿De qué estamos hablando? Realmente este es el año en que vamos a hacer contacto con seres extraterrestres. Estas luces que ustedes están viendo en pantalla se aparecieron en el cielo al sur de Lima. ¿Son estrellas? Evidentemente no. Todos los que vivimos en Lima sabemos que no podemos ver prácticamente ni una sola estrella en el cielo. Y estas además no tienen forma de estrella. Son luces absolutamente redondas, incluso comentaba con mi productor fuera de cámaras, que si terminamos uniendo todas las luces nos daría una forma muy parecida al objeto volador que veíamos en la nota anterior. La pregunta es, ¿son extraterrestres que están llegando a nuestro país? Hay historias sobre apariciones de ovnis, sobre avistamiento de ovnis en Chilca y en otras partes de nuestro país. Pero la pregunta es, ¿realmente están tan cerca? ¿Realmente están viajando a la Tierra? Y para hablar sobre ese tema y también sobre los distintos archivos que ha sacado a la luz el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre este tema estamos conectados con el ufólogo Anthony Choi desde Washington, quien tiene por supuesto todos los alcances de primera mano sobre este tema. Anthony, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Voy directamente con la pregunta. Hoy, después de 70 años, el Departamento de Estado ha revelado distintas informaciones sobre los objetos voladores no identificados. ¿Qué es lo que se ha revelado en estos informes? Hola Alexandra, para mí es un gusto, un placer estar nuevamente contigo. Y déjame decirte que desde mi punto de vista hoy día es un día histórico. Antes que nada, estoy acá en un lugar, vamos a decir, ícono, icónico de amantes de la película de terror. Acá en Washington D.C. tú puedes ver una escalera y esta es la escalera donde se filmó la escena final de la película del fotista, ya en el año 1973, con William Friedkin, ¿no es cierto? Entonces, hemos venido aquí a Washington, no para ver el tema paranormal, sino porque, como decía, es un día histórico. El día de hoy, después de unos cerca de los 80 años de secretismo, se ha revelado un informe por parte del director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos y ha entregado al Senado, al Congreso de los Estados Unidos, un informe acerca de diferentes avistamientos que se han dado desde el 2004 hasta el 2021, en los que han estado involucrado personal y aviones y navíos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Eventos de los cuales ha tenido que darse una respuesta y el esfuerzo que el presidente Donald Trump, en un último acto de mandato antes de salir como presidente, ordenó para que Inteligencia de los Estados Unidos entregara al Congreso norteamericano un informe pormenorizado acerca de esto que ha sido denominado UAP, que no es una cosa que es el fenómeno OVNI. ¿Por qué digo que es histórico? Porque es la primera vez, Alexandra, que el gobierno norteamericano está reconociendo, no necesariamente presencia extraterrestre, sino de que hay presencia que está violando el espacio aéreo norteamericano. Anthony, entonces, ¿podríamos decir o podríamos confirmar que, por ejemplo, este objeto volador que vimos en el espacio y que han asegurado que no es hecho por humanos, verdaderamente no es hecho por humanos y que se están acercando naves hacia la Tierra? Lo que pasa es que esto que tú has comentado hace unos instantes lo dijo uno de los más importantes astrónomos de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, él dijo que eso que parecía un meteorito no tenía la apariencia de un meteorito. Por supuesto. Solamente podría ser una máquina inteligente. Esto que ya cruzó el sistema solar ha dejado muchas interrogantes, pero lo que yo vengo a decir es que este documento que ha sido liberado el día de hoy aquí en Washington, francamente va a dar mucho que hablar, porque lo que está reconociendo la primera potencia tecnológica del mundo es que existe tecnología que ellos afirman. Uno, no es de ellos. Dos, no es de proyectos secretos norteamericanos. Tres, es cierto que no se tiene todas las condiciones para afirmar de que es de inteligencia extraterrestre, pero de que es algo que no es desconocido y que está poniendo en aprieto la seguridad nacional, el espacio aéreo más protegido del mundo, eso va a dar mucho que hablar en los próximos días, Alexandra. Se ha escuchado mucho, Anthony, sobre que este podría ser el año en el que nosotros, como seres humanos, que hemos visto tan lejano el tema de los extraterrestres, lleguemos a hacer contacto con ellos, que ellos están llegando. Yo no sé si tú tienes alguna teoría al respecto, una teoría propia más allá de los documentos que haya sacado Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que la única forma de llegar a la verdad es tomarla de una manera muy seria y formal. Es cierto que hay muchos grupos que afirman tener contacto con extraterrestres y que están por llegar. Si tú me pides mi opinión personal, yo creo que lamentablemente, es un video muy personal, lamentablemente no va a haber un contacto abierto a la humanidad simplemente, Alexandra, porque no estamos preparados. Sin embargo, sí se va a dar un acercamiento a grupos pequeños preparados. Sí, a partir del documento que hoy día, viernes 25 de junio, se está abriendo al mundo, desde el mundo público, es un documento de 75 hojas, de los cuales 25 permanecen como clasificados, de secretos. Lo demás sí está siendo publicado. Está admitiendo por primera vez, que hay que recalcarlo, la existencia de máquinas y tecnología no conocida que está violando espacios aéreos de todo el mundo. Eso, desde mi punto de vista, ya es un avance. El contacto abierto creo que todavía va a esperar. Es decir, para entender un poquito lo que me has dicho, me hablabas de que no van a ser contactos porque no estamos preparados, pero sí podría haber contacto con ciertos grupos que estén preparados. Es decir, sí podría haber un contacto que estas naves llegaran a la Tierra, pero que vayan específicamente a estos grupos que ya están preparados para tener contacto con ellos. Así es. Lamentablemente, la humanidad en su conjunto todavía no está, tiene muchos miedos, que todavía no se acepta a sí mismo. De hecho, estamos pasando una etapa muy difícil con el tema de la pandemia. Y ellos lo que dicen, estas civilizaciones extraterrestres o ultraterrestres, nos dicen que esta es la prueba para ver si damos la talla como civilización y podemos llegar a ser una asignación cósmica. Y esta es la gran prueba. Todo está en nuestras manos, Alexandra, toda esta responsabilidad. Nadie va a venir a ayudarnos. Estamos, de ese sentido, completamente solos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad en los errores que hemos cometido y que así como somos grandes para imaginar la ciencia ficción, también somos grandes para poder hallar las respuestas. Por ahí va mi siguiente pregunta, Anthony, porque claro, o sea, hemos visto esta nave, acabamos de mostrar unas luces que aparecieron en el cielo de Lima, muy sospechosas, que no tienen nada que ver ni con aviones ni con estrellas. Y mi pregunta es, para ti, tú que eres experto en el tema, ¿cuál crees que sea el motivo o para qué estarían llegando estos extraterrestres a la Tierra? ¿Qué estarían buscando aquí? Mira, yo desde mi punto de vista, y vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista muy personal, yo soy la persona que cree que ellos, sea lo que sea, ya están entre nosotros. De hecho, hay un grado de influencia en la historia humana. Ahora, lo que no sabemos exactamente, ¿cuáles son sus finalidades? Porque, de hecho, son superiores a nosotros, tenorógicamente. El hecho de que estén aquí, ese grado de superioridad, ¿cómo se muestra? ¿Como de paternalismo? ¿Como de un papá con su hijo para cuidarnos? ¿O como de un científico que explora a un conejo o un cubi para hacer análisis científicos? ¿O como simplemente un hombre que vive en su jardín y ve un grupo de hormigas y no le llama la atención? Entonces, yo creo que eso todavía es una pregunta que está por definir. Ok, pero lo único, la única certeza que tenemos es entonces que en este universo no estamos solos como muchos pensábamos antes y que efectivamente existe vida fuera de nuestro planeta y vida más inteligente. Y las grandes potencias ya están admitiendo el tema de a poquito. Lo que hoy día, pues lo reitero, es un documento muy importante que se ha sido liberado y que admite de que existe lo que hoy llaman UAP, o sea, fenómenos aéreos no identificados que todavía no saben el origen. Pero eso ya es admitir la existencia de algo. Ok, Anthony, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Sabemos que estás desde allá, desde Washington, y te has tomado estos minutos. Gracias porque nos has aclarado mucho más el panorama y es muy importante que la gente tenga esta información. Que tengas muy buenas noches y seguimos en contacto contigo la próxima semana porque creo que este tema va a seguir moviéndose. Muy buenas noches para ti. Bien.